El Azul de Tuejar, una bella área recreativa para bañarse junto al nacimiento del río Tuejar. El Azul, en la provincia de Valencia, donde bañarse en verano y pasar el día junto al nacimiento del río Tuejar, una afluente del río Turia que desemboca en el mar Mediterráneo. Hoy lo visitaremos. Para ello iremos dirección Valencia de Muz, donde pasaremos por casino y buscaremos calles y nos llevará hasta lo que es Tuejar. Muz, pero antes, como no, pararemos a tomar un desayuno típico de Valencia. Iremos a lo que llamamos otro templo de la zona de Valencia donde se almuerza muy bien, sobre todo por el entorno, por el lugar donde está situado. Iremos a las bodegas de Banacloch. Muz, pero antes, como no, pararemos a tomar un desayuno. Muz, pero antes, como no, pararemos a tomar un desayuno. Muz, pero antes, como no, pararemos a tomar un desayuno. Muz, pero antes, como no, pararemos a tomar un desayuno. Muz, pero antes, como no, pararemos a tomar un desayuno. Muz, pero antes, como no, pararemos a tomar un desayuno. Muz, pero antes, como no, pararemos a tomar un desayuno. Gracias por ver el video 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 Aprovechando la verdad Aprovechando la vuelta Aprovechando la vuelta hacia casa Aprovechando la vuelta hacia casa Y ya que hemos parado recoger la garrafilla de mi stela Gracias a José Aprovechando diré algo de lo que me llevo estas vacaciones Estos días que hemos estado aquí Se llama nostalgia La palabra nostalgia Deriva del griego nostos que significa hogar Y algoz que significa dolor para describir el estado de ánimo de los soldados suizos que luchaban fuera de su país que sentían una tristeza originada por el deseo de volver a su casa hay muchos motivos para la nostalgia la nostalgia por los viejos amigos aunque la nostalgia también puede ser colectiva como la que se siente por el pasado esplendoroso en las motos lo que hemos vivido durante muchos años aquí en valencia se recuerda un pasado que parece mejor de lo que fue al volver la vista atrás se olvidan los motivos que llevaron a la ruptura con aquella peña por el desplazamiento nuestro hacia granada pero por supuesto que hay mucha nostalgia de todo aquello se hacen nuevos amigos la vida te lleva por nuevos caminos pero cuando estás aquí es cuando sabes lo que es la nostalgia de lo que teníamos aquí en fin no es para ponerse tristes ni cosas de estas simplemente es un pensamiento cada vez que miro por el retrovisor de la moto he hecho la vista atrás de todo lo que hemos hecho con las motos todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos disfrutado lo bueno lo malo todo así que es una de las cosas que me llevo como reflexión en estos días ya que el otro día en artana pude ver a los amigos así que todo eso es lo que me hace reflexionar por eso es lo que ha pasado con las motos y el otro día en el 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 día de la